Silvina Piazza, ¿cómo estás querida? Buen día. Traeme un poco de claridad al respecto. Hola César, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, esto surgió a partir de este año. En Dirección General de Escuelas implementaron que se debía presentar para la nueva inscripción los antecedentes penales. Eso salió ya por enero de este año. Después en marzo, al llevarlo a la práctica, cuando se empiezan a reglamentar las cosas, cuando uno se lleva a la práctica se encuentra con toda la problemática que hay. A nosotros hicimos la presentación ante este Consejo Escolar para que esto no fuera así, no fuera viable, porque sabemos que hay mucha gente que está necesitando trabajo, que es una posibilidad que la inscripción, y que requería de un costo de 700 y en algunos casos hasta de 1.000 pesos. Bueno, no se nos escuchó, porque en definitiva la última palabra la tenía el Consejo Escolar de cada distrito. Acá ya habían dado la orden de hacerlo, mucha gente había empezado a realizarlo, y bueno, y dieron hasta el final. La que nosotros planteamos es que no tiene validez legal, porque tiene un periodo de duración de 30 días, cuando nosotros nos estamos inscribiendo en el Estado, ahora la inscripción se hace en agosto, después en septiembre, para recién poder tener posibilidad en marzo del 2019 tomar un cargo. O sea que si yo tomo un cargo en marzo del 2019, ya no tiene validez lo que me están pidiendo hoy. Porque tiene un plazo de duración de 30 días. Sí, no nos negamos nunca que se lo pidan a las personas que están pronto a titularizar, o sea, las chicas que van a estar pronto a tomar un cargo, que se lo soliciten a ellas, sí. Pero no a la gente que está aspirante para una suplencia para empezar. Ese es el primer momento donde estamos indignados, porque de hecho teníamos antes 300 aspirantes, hoy no se llega a 150, o sea que a la mitad lo redujo. Eso se redujo a la mitad. Y la otra que hemos planteado, y que creo que nuestro gremio está haciendo una presentación ante el INADI, es que nos sentimos discriminadas las auxiliares, porque somos la única que podemos ser sospechadas de delito. Cuando hay docentes, profesores, en la educación, no somos solo las porteras. Entonces nos sentimos también discriminadas. Que Dirección General de Escuelas solo a los auxiliares nos pida, cuando nosotros ni siquiera estamos en contacto tampoco con los chicos, porque por un lado venía por ahí, y bueno, esa es la importancia de este año y la bronca que da, ¿no? ¿Se presentó algo legal, digamos, ante las autoridades para platicionar esto? Sí, sí, sí. El UPCN presentó a nivel provincial todos estos fundamentos que se estén bajando, y a su vez nosotros los gremios lo hicimos por cada distrito. De hecho, tuvimos una respuesta desde acá, en el cual iban a seguir adelante, porque cuando nos presentamos en La Plata, después lo dejaron a que cada distrito decidiera si solo se le pedía a los titulares o a los aspirantes, a los que iban a titularizar o a los aspirantes. Y acá por este año se les pidió a todos. Y es algo irrisorio porque no tiene validez, entonces no pueden entender que no tiene validez. Treinta días, dice la ley, que sirve. Pero además, tan irrisorio es que una persona que va a buscar trabajo para poder conseguirse la movida, tiene que mover, necesita dinero, pero es una cosa de loco. Exactamente, y a su vez que no sirve. Si vos me decís, yo con esto me garantizo que cuando entro a mí me sirve, no me sirve cuando entro. Si yo pago una sola vez para una inscripción que me sirva durante todas las inscripciones anuales, bueno, lo pago una vez, por ahí te lo puedo aceptar. Pero esto no tiene validez. Treinta días se terminó. El treinta días está el listado todavía acá, porque nosotros no lo inscribimos en agosto, hasta septiembre recién se manda, recién ahora en noviembre va a llegar ese listado, ya está vencido lo que se presentó. Entonces, es... Es descaullado, a veces uno piensa... ¿Con qué piensan? Si con la cabeza o con los pies, no debe decir con otra cosa, ¿no? Exactamente, no, porque yo digo que se sientan allá arriba en marzo, en enero, dos personas que no tienen la realidad. Dos, tres que empiezan a diagramar y sacan el grito nuevo todos los años a ver qué jodemos hoy. Eso es lo que nos da a pensar, porque no ven la realidad. Cuando hay distritos donde ni siquiera acá tenemos que recurrir a un juzgado, por ejemplo, Campana o San Nicolás, lo pueden hacer en su distrito, pero hay chicas que tuvieron que mandarlo a Campana a hacer, porque se necesita una firma especial que el policía acá no lo tiene. Cuando se hace el planteo, la primera reunión allá, dijeron que iba a ser setenta pesos, cuando vamos a la realidad son setecientos a mil pesos han pagado las chicas acá. Y muchas no se han podido escribir por no tener el dinero. Eso para mí es otra forma de discriminar. Qué locura. No, sinceramente, qué locura. Pero por ahí son algunos funcionarios que todavía los premian con alguna jerarquía, sinceramente. La verdad que no entendíamos nada. ¿Cómo puede ser una persona que está necesitando trabajo, tiene que certificar una firma de antecedentes penales y tiene que pagar setecientos o mil pesos para poder conseguir trabajo? Exactamente. Para poder conseguir trabajo, una suplencia. No te estoy hablando, porque acá para tomar un cargo titular, nosotros los auxiliares, empezamos con suplencia. A veces nos lleva dos, tres años hasta poder tener un cargo. Era justamente esta la consulta. Ojalá que esto se modifique rápidamente. Esperemos que para este año, esperemos que para este año que viene esto sea modificado. Porque si no, es tristísimo. Algo vamos a tener. De todas formas, la presentación la vamos a hacer, porque si solo los auxiliares podemos ser sospechados. El docente no se sospecha de delitos, solo los auxiliares. Porque también tenemos docentes que ingresan y a ellos no se lo piden, solo los auxiliares. Eli, Eli te está haciendo una pregunta y te saluda. ¿Qué tal, Silvina? Hola, buenos días. Quería preguntarte, primeramente, si las personas que se inscriben y no tuvieron la posibilidad de realizar los antecedentes, si pueden inscribirse y si es el caso así, si pierden los puntajes obtenidos de años anteriores. No, no pierden los puntajes, pero no pueden inscribirse si no presentan. Acá se solicitó como requisito sí o sí presentar el certificado de antecedentes penales. Pero no se pierde el puntaje, que eso sería algo importante. No, 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 se pierde porque vos no te inscribís. Ah, perfecto. Se pierde el de este año. Después lo recuperarías el año que viene. Sin estos cinco que no te inscribiste este año. Bien, y el tema de los antecedentes. Cada vez que la persona se va a anotar, tiene que volver a realizarlo. O sea, todos los años. No, esperemos que no. Porque, a ver, eso fue este año. Vamos a tratar de que este año no se vuelva a pedir. O sea, porque con todos estos planteos que estamos dando, con toda esta práctica, esperemos no se vuelva a pedir. Porque también, si las chicas no tienen trabajo, como te digo, les cuesta dos o tres años, dos o tres años abonando eso, que no tiene validez. Vuelvo a repetir, porque si vos me decís algo que a mí me sirve, esto no tiene validez legal alguna. Porque dura 30 días el certificado. Es gracioso, es gracioso, porque además tampoco le autorizan a un juzgado de paz como el nuestro, por ejemplo, a certificar una firma. Tal cual, tal cual. Hay que ir a abonar. Todo se debe abonar acá. Te tengo un cariño, Silvina. Gracias, gracias, gracias a ustedes. A vos, gracias.